Agregaron nuevas transformaciones de Green, así que hoy vamos a ver cada una de ellas Para empezar y estar acorde con el video, nos vamos a disfrazar de... ¡Green! ¡Ah! ¡No me comas! Ok, ahora sí estamos listos para ir a ver a todos los hermanos de Green Aunque esto camina demasiado lento ¡Ah! ¡Soy un helicóptero! Esto de ser Green no está funcionando, así que me voy a disfrazar de Orange, que es más rápido ¡Y es esa figura en la pared! ¡Es Green super kawaii! Ok, esta skin seguro ya la vieron y es un Green tremendamente horrible Acá tenemos a un Green que tiene como títere a Blue, eso sí que da miedo ¿Qué es esta especie de Green? ¡Me da demasiado miedo! ¡Ay, qué miedo! Acá tenemos a dos Green que, bueno, es el monstruo este horrible Y esta, este... ¿Qué le pasa a este Green? ¡Estás demasiado loco! Hay una especie de Green por la mitad, chicos, esto sí que da demasiado miedo ¿Qué es eso? Vamos a entrar a esta habitación de Green Ese Green da demasiado miedo ¡No, no me comas, por favor! ¡Yo solamente quiero ser tu amigo!